Se realizará el Tercer Congreso Internacional África Occidente, con la finalidad de reivindicar los derechos de los pueblos afrodescendientes, con la participación de académicos universitarios, representantes de los diferentes niveles de gobierno, a fin de articular esfuerzos y lograr un desarrollo sostenible de estos pueblos, en una agenda que involucre el reconocimiento, la economía y el desarrollo mismo. Si tienes articular esfuerzos, articular voluntades, generar redes que permitan el desarrollo sostenible con identidad de los pueblos afrodescendientes. Los resultados esperados de este Congreso son dar seguimiento a la Declaración del Diseño de los Pueblos Afrodescendientes, creación de un foro permanente de afrodescendientes, promover una agenda sobre estos pueblos, formalizar redes académicas, sociales y empresariales en tres continentes, África, América y Europa, así como promover la creación e implementación de un plan de desarrollo sostenible con identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay que aterrizar una agenda que tenga sentido de pertenencia. Solo nos hemos referido en este momento a grandes resultados que esperamos alcanzar. Y cuando nos referimos a un plan de desarrollo integral sostenible con identidad, es precisamente un producto local y nacional que debe de quedar. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Celestino Chacón.